Una más, y bueno, quiero comentar dos cosas respecto a su incorporación a Cartagena. El jugador estuvo, pasó, ¿sabes médico? El fútbol pasado, en Cartagena, y uno de los motivos, por la tardanza de su incorporación, por el motivo, digamos, único, era el que tenía que romper, por lo tanto, con su antiguo equipo, el Sporting, y bueno, a veces pues ese tipo de rupturas pues lleva más tiempo de lo que uno piensa. Tati, tuvo un golpe de la temporada con el Sporting, tiene un pequeño edema en la rodilla derecha, si no me equivoco, y lógicamente, bueno, debido a este pequeño golpe, hasta dentro de dos semanas, más o menos, no va a estar disponible al 100% para el sistema. Nada más, Tati, bienvenido, suerte. Acaba de encontrarse, Tati, si tuviste el pasado jueves, reconocimiento médico, este, digamos que suponía alguna situación para que efectivamente se pudiera producir la firma del contrato. No me he entendido muy bien, pero bueno... El pasar al reconocimiento médico era tácito para que pudiera firmar el contrato. Es un paso, es un paso obligatorio contra los jugadores. No, es un paso obligatorio contra los jugadores. No, es un paso obligatorio contra los jugadores. Pero en este caso más, ¿por qué? Porque habrá recibido un golpe, entonces, había que buscar la seguridad, ¿no? Sí, sí, hombre, es que es normal, cada uno tiene que mirar sus intereses, por supuesto, y el Cartagena, pues, no solo conmigo, pero como bien dice, hay que, tiene que hacerlo con todos los futbolistas que llegan aquí a Cartagena, ¿no? Para, para ver en qué estado vienen, ¿no? Que no vengan con una lesión grave o una lesión importante, que al final el Cartagena tenga que hacerse con ella, ¿no? Entonces, en mi caso, pues bueno, fue un paso más, pues ya estaba todo bastante avanzado y estábamos todos pendientes de una falta firma y de, como bien dice, de intentar solucionar mi tema con el Sporting, ¿no? Que era una decisión de contrato y que, bueno, que ha sido fácil relativamente, pero bueno, nunca es fácil, ¿no? Nunca es rápida. Y, bueno, de una forma ya de ir adelantando algún tema de papeles y el tema médico y me pasé por aquí, eso es una relación pertinente y el doctor Diolquisto, bueno, como bien ha dicho, tengo la antenita, este era un pequeño tema óseo, pero bueno, que se regenera con el tiempo y es algo molesto y que tarda tiempo de recuperarse, pero no es una lesión ni mucho menos grave ni importante como para que no viniera aquí, ¿no? Y yo fui el primero, que quise que todo este tema se supiera, no quería venir engañando a nadie, ni mucho menos. Le comenté que no estaba entrenando la última semana el tema de balón allí en Gijón porque tenía este problemilla y ya te digo, se vio todo claro, está todo encima de la mesa y ahora lo que estoy haciendo es tratarme con los oficios para cortar el tiempo el máximo posible y poder estar a disposición del entrenador. ¿Esperas que Cartagena sea un campo límite, digamos, que pueda revanzar de nuevo tu carrera? Sí, yo he tenido que dar un paso muy importante, ¿no? En este momento, yo he tenido un año de contrato en Gijón, en primera división, he pasado los dos años más difíciles, como quien dice, que han sido estas dos temporadas primeras del Sporting en la primera división, que son las más complicadas y bueno, ya el equipo está más atentado en primera y para mí hubiese sido muy cómodo llegar esta temporada allí, intentar pelear por tener algunos minutos y bueno, conozco la ciudad, mi mujer, estaba allí encantada, mi hija, en fin, que allí estábamos bien, lo cómodo de haberme quedado allí. Pero yo soy ambicioso y quiero seguir jugando en el fútbol, quiero seguir sintiéndome importante y bueno, sabiendo que alguien que hijo iba a contar con pocos minutos, pues empecé a valorar el mercado, ¿no? Y sobre todo mi representante empezó a moverse y después de varios equipos, varios intereses que hubo, pues desde Cartagena, pues la verdad que me llamó bastante, conozco la región de Murcia, he podido seguir esta temporada entera en muchos partidos porque se han terminado muchos de ellos por Canal Plus, por televisión y demás y he podido seguir el equipo, he visto el estilo de juego que tiene, continúa el mismo entrenador, continúa prácticamente los mismos jugadores a excepción de unos cuantos y la afición también pude ver que está con ganas, con ilusión de que el equipo vaya adelante, el presidente igual, no sé, he visto ilusión en este proyecto y ganas y buenos futbolistas, ¿no? Para pelear por algo importante y ha hecho lo que al final me decidiera por Cartagena. ¿Qué tantas temporadas irregulares, una temporada tan buena en el Lorca, por ejemplo, y luego en el Zarragona solamente hace cuatro goles, hay mucha irregularidad, ¿no? Hombre, tiene que entender que cada temporada es un mundo, ¿no? Eso es lo que yo siempre he visto allí en Quijón, cada temporada es una historia y no solo en mi caso, sino en caso de grandes futbolistas, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Un año te hacen temporadas que parecen cra, ídolo y luego otro año pues vas pegando un bajón. Es relativo, también eso sucede bastante y habrás podido comprobar con la gente de ataque, con la gente de arriba. Siempre se dice son irregulares, son intermitentes, son... Es que es la forma de jugar muchas veces que tienes, los de mediocampo para adelante, ¿no? Es lo difícil de conseguir y hay temporadas que se consigue ser más regular y ser más constante y estar mejor físicamente y muchos aspectos, ¿no? Que se consigue estar mejor y hace que hagas una muy mejor temporada, ¿no? Yo ya te digo, es cierto, pero bueno, en el Zarragona yo creo que hice un muy buen año, lo único que metí cuatro goles porque quizás me metieron más en banda derecha y ahí fue cuando ya empecé a situarme un poco más en esa posición, en cambio en el Lorca era más... interior extremo, falso, tres delanteros, ¿sabes? Era una posición distinta y de ahí produjo que hiciera más goles y que estuviera más por el centro. En los últimos años, tanto en el Betis, en la primera temporada, como nazi de Tarragona y he estado en Gijón, pues mi posición se ha ido echando más a banda derecha, más interior puro y eso ha hecho quizás que el Bajolano haya sido menos y no sé si me ha podido afectar negativamente, ¿no? Mi rendimiento, ¿no? Porque como te digo yo, si miráis mis años atrás, mis primeros años, siempre he jugado delantero, en el Betis-Ferr, en el Ceuta, en el Lorca, esos tantos goles, siempre he jugado más como, ya te digo, como media punta delantero y los años que quizás he hecho un poco peor y tal, han sido ahí en banda derecha, ¿no? Pero bueno, yo he que intentar adaptarlo, llevo ya años intentando adaptarme a esa posición e intentando cada vez hacer lo mejor en esa posición. Tengo cualidades para jugar ahí y estoy deseando desplotar en esa posición y nada más, ¿no? Pero bueno, ya tengo que ver con un equipo nuevo y intentar hacer lo mejor posible en este equipo. Algo más de la gente que te estáis adaptando a esa posición, quizás su lugar más apropiado que es el de la punta. Ya te digo que mi etapa siempre ha sido delantero centro o segundo punta. Ha sido mi de toda la vida. Y lo he dicho en varios equipos que iba, no es Sporting cuando llegué, comenté lo mismo, ¿no? Es mi posición natural en la que yo he jugado durante el centro. Pero que tengo características y cualidades para jugar en banda, tampoco lo voy a negar. Y entiendo que los entrenadores tienen que tomar decisiones y yo no vengo aquí de delantero, vengo aquí de tal. Yo vengo a disposición del entrenador y él va a decidir donde quiere ponerme. Ya será un sitio u otro donde más rendimiento me pueda sacar. Y ahí ya no entro yo, ¿no? Ya. Pero que ya te digo que la banda derecha es una posición que en los tres últimos años está siendo mi posición. Y cada vez yo lo entiendo mejor, sé colocarme mejor, sé defender mejor, sé atacar mejor. Y poco a poco ir mejorando en esa posición. Y si el míster me tiene que poner allí, pues ya te digo, he avanzado bastante en estos años y intentaré hacerlo lo mejor posible. Ayer y hoy has estado entrenando con tus compañeros. ¿Cómo ves tu grupo? No, muy bien, muy bien. La gente me ha acogido bastante bien en el virtual. Son chavales que es muy sencillo por lo que puedo ver. Y mira que hay gente capo en primera división, ¿no? Caso de Pascal, de Víctor, y algunos más, ¿no? Que tienen experiencias grandes en primera y, bueno, también los noto muy integrados como metido en el grupo y como uno más, ¿no? Con Pablo, Ruy ha hablado bastante por ser ahí del Sur, el tema de Sevilla. Pero en línea general hay con todos, ¿no? Con todos estoy teniendo un trato. Me están comentando ya por qué suena coger pisos, qué suena buscar el colegio de la niña, en fin. Ya te digo, lo normal, ¿no? En un equipo, cuando te acogen bien, pues bueno, se van comentando cosas y es bastante bien. A lo largo de la pretemporada, cuando se habla de fichajes, siempre hay mucha parte de cierto y parte de que no es cierto, ¿no? Se habló de la posibilidad de que pudieras haber ido al Jerez, ¿no? No sé qué parte de cierto hay en que hubieras vuelto a casa, prácticamente, no has hablado de San Fernando. Sí, era una de las opciones que teníamos. Había varias de segunda, la verdad, no solamente esa. Había varias, pero sí que es cierto que era un monstruo inter en su momento por mí. Lo que pasa es que, bueno, quisimos esperar un poco, quisimos ver más el mercado, queríamos esperar un poco y, ya te digo, al final vino la relación de Cartagena y con mi, no sé, hablé con mi mujer, hablé con la familia, lo pensé yo bien en frío y entendí que Cartagena en este momento para mí era prioridad o era un equipo que me apetecía venir, me apetecía recordar los tiempos de la región de Murcia o me vino buenos recuerdos de mi etapa por aquí, mil historias, ¿no? Mi mujer ya conoce parte de toda esta parte de mi de Murcia, en fin. Fueron circunstancias, cosas, el equipo que se mantiene desde el año pasado, al entrenador le gusta jugar ofensivamente. Fueron muchos puntos los que me hicieron decantarme por este equipo, pero, te digo, al igual estaba Jerez y había otros equipos más. Anetóticamente, el primer partido, curiosamente, va a tener que ir a Jerez. Es cierto, es cierto. Voy a ponerme ahí a tope estas dos semanas a ver si puedo recuperarme en mi equipo y poder ir allí para empezar a ayudar al equipo desde el primer partido, ¿no? Así que es cierto que es curioso que los dos equipos que más han salido en prensa, ¿no? Aunque haya otros equipos que como te digo no haya salido tanto, pero los dos equipos que más han salido en prensa, pues sí que es verdad que coincide el primer partido de Jerez.